La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, en el marco de la operación Lucerna, llevada a cabo en las provincias de Jaén y Córdoba, ha desmantelado una organización dedicada a comercializar mezclas fraudulentas de aceites de muy baja calidad, como si se tratase de aceite de oliva. En la operación han sido detenidos 19 integrantes de la red, 15 españoles, dos ecuatorianos, una colombiana y un italiano. Además, se han realizado cuatro registros en empresas de la provincia de Jaén, en los que se ha intervenido abundante documentación. Gracias por ver el video.